¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Minecraft y como pudieron ver estamos en Bingo Yo sé que esta modalidad les gustó bastante Entonces vamos a empezar, ya saben, lo típico, hacer madera para ir a picar o ir, no sé si ir a picar o ir a buscar ese que es oveja, creo que es eso y pollo Necesito ¿Qué es? ¡Ay, full cause! Tenemos que encontrarlo todo Ok, ok, no creo que sea tan difícil el tinte naranja ¡Aquí hay! Ah, no, esto es rojo Es que según yo esto es rojo, pero a ver Esto amapolas y tinte rojo no me sirve ¡Ah, pollo, pollo, pollo! ¡Pollo, pollo! Hay una mina por aquí ¡Uy! Una mina muy grande Tengo que explorarla para encontrar todo lo que sea de Creo que está subiendo Bueno, como sea Voy a poner esto aquí Voy a poner esto así Listo Aquí Voy a poner para hacer palos y me voy a hacer una espada y me voy a hacer ¡Uy! Algo reventó cerca de mí ¡Pollito! ¡Ven! ¡Pollito, pollito, pollito! ¡Ven! ¡Pollito! ¡Gracias! Tengo las plumas Ahora necesito encontrar ¿Con qué se hace el naranja? ¿Con el amarillo y el rojo? ¿No, verdad? A ver Voy a poner tinte rojo tinte amarillo ¡Sí! Tinte naranja ¡Ah! Ya lo tenía ¿Qué nos falta? Hacer el pollo asado Es que escucho muchas cosas aquí aquí no sé si sea buen lugar Esto Nos falta diamante carbón Nadie ha encontrado el carbón tinte rosa magenta perdón y rosa Ah Eso Eso creo que ya sé cómo hacerlo pero me voy a ir más para allá A ver Hoja ¡Ay! Las hojas se hacen con esto Necesito esto ¿Y dónde hay más? ¿Cuántas tengo? ¿Dos? Necesito que crezca Necesito más ¿No hay más por aquí? Hola Necesito caña de azúcar Aquí Aquí Perfecto Y yo voy a hacer la hoja Lo bueno es que mis compañeros estamos trabajando Ya hicieron el tinte rosa Perfecto Lo bueno es que sí estamos trabajando como el equipo No, esto no Es así Y según yo esto es así ¡Perfecto! Hoy creo que sí tenemos una gran oportunidad de ganar A ver Aquí y me voy a llevar mi desté a otro lado Así que no quiero bajar aquí Ni siquiera sé donde es Es una super cueva y ya spawnearon un buen de cosas y pues no, gracias Gracias pero no gracias Voy a ir a la montaña Uy Ah, miren allá Sí, sabía que había visto una montaña para ir haciendo más picos una mejor espada Y a ver si miren aquí hay una entradita A ver si encuentro igual carbón Ah, ya encontraron carbón pero no importa yo también necesito carbón ¿No hay carbón por aquí arriba? Ahí alguien hizo un para arriba ¿Dónde están mis compañeros? Nada más veo uno y somos tres contra dos Ah, miren aquí hay carbón Esto Me lo tengo que llevar para hacerme bastantes antorchas porque si me voy a ir a minar necesito hacerme bastantes antorchas y de paso voy a agarrar piedra para aquí hay carbón Ah, necesito también comida habría matado a todos los pollos que estaban ahí Ay, por el momento pensé que ese sonido había sido un creeper Nos falta hacernos una armadura de hierro espada y ¿Cómo se llama eso? ¿Pala? Aquí Esto Que se me acabe este Y ahorita voy a conseguir comida De hecho creo que voy a plantar a ver si Ah, voy a hacer el pollo Ah, ya lo hicieron A ver Creo que por aquí vi alguna oveja ¿Verdad? Sí Oveja Necesito comida con un zombie Gracias No vengas para acá señor zombie Ah, ya no puedo correr Ah Bueno Me voy a poner aquí y voy a poner mi No, creo que lo voy a hacer más para acá Ah Sí puedo Sí puedo Sí puedo Llegar Sí puedo Llegar Sí puedo Llegar Es que quiero llegar a donde está mi compañero porque creo que está peleando Aunque yo no puedo hacer mucho ahorita pero Bueno ¿Saben qué? Lo voy a poner aquí y voy a voy a hacerme el horno para hacerme de comer porque no bueno Aquí voy a poner una de estas y voy a poner esto Perfecto Y después voy a poner esto Me tengo que esperar Ah, aquí mataron a los pollos Miren, todo lleno de A ver Una La otra Por favor Rápido, rápido, rápido Rápido Una Ay, ¿por qué teníamos que hacer este? Sí, pensé que ya estaba hecho Voy a poner esto Y en lo que se hace Bueno, no Bueno, sí Sí, voy a comer Voy a agarrar Más madera para poder hacer la carbón Para así no gastar tanto O sea, bueno no tener que estar busque, busque, busque y poder llevarme un montón de antorchas para ir buscando el hierro y el oro Y ya se está haciendo de noche Tengo que construirme una casita o irme ya a una cueva Aunque de noche aparecen más monstruos Entonces no sé qué tan factible sea irme ya a una cueva Aquí Ok, no todavía le falta Este pollo es mío Y necesito comida No tengo comida por aquí cerca Voy a dejar una y voy a agregar estas Bueno, ahorita Mientras me voy a hacer un hacha para ir haciendo las cosas más rápido y me voy a hacer una espada Así Perfecto Y un pico Ay, no puedo hacerme el pico Uno Llevamos cinco Quiero llevarme muchas muchas antorchas Ay Y como es lo mismo se hace lo mismo pues no importa A ver Aquí Perfecto Así quito todo esto mucho más rápido en lugar de estarle dando con la manita Listo, 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 listo Pues mis compañeros van que vuelan, eh No sé si nosotros vayan igual de bien Pero por lo menos nosotros vamos bien Y necesito conseguir comida Recuerdenme conseguir comida Si no me voy a morir Y como ya va a ser de noche No me quiero morir Doctor García Por favor Ah Aquí Perfecto Tengo que hacer muchas 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 cosas Si fuera nada más de línea nos faltaría un diamante Pero no es casa llena Ahí hay un pollo A ver Falta el tinte de magenta Agrego esto y le agrego esto Ven pollito 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 ven pollito ven pollito Ah miren acá hay más pollos Ah está oscureciendo Ven Órale Cerdo 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 listo listo lo malo es que no sé si en esta modalidad se puede dormir listo pero me tengo que ir ya a casa me tengo que ir ya a casa bueno no tengo una casa pero me voy a hacer ahorita una casa compañero donde estás peleando arduamente yo me voy a esconder me voy a hacer una casita de 4x4 eh la e esto aquí literal una casita de 4x4 eh así así aquí 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 listo ya no necesito nada más en mi casa necesito esto perfecto así voy haciendo esto ah puedo aventar mi huevo huevo ah pensé que se iba a hacer un pollito ah voy a ir tengo poca comida tengo muy poquita comida esto estoy ordenando lo que no me sirve para ahorita tirarlo esto esto aquí va arriba va a ir la comida y aquí esto me lo voy a quedar aquí el carbón lo voy a dejar aquí y la piedra la voy a dejar aquí perfecto ya llevamos bastante llevamos ya 15 de carbón y todavía falta un buen ah no sé si puedo hacerme aquí un para abajo oh que inteligente ah bueno teóricamente no porque tengo que hacer esto y esto ok pero necesito madera válgame la rebundancia aquí para hacerme unas antorchas bueno 24 mejor que nada voy a poner una aquí me espanto eso voy a poner eso ahí ah porque lo estoy tirando espere espera me quería hacer una mina ahí está perfecto así una dos perfecto ya es própico 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 yo tengo que subir a hacer más antorchas y hacer la comida y hacer pico es pico de picos porque si no estoy en la 59 pero bastantes cosas compañero que estás haciendo bajadas tengo que hacerme esto y voy a hacer a esto para hacer algunos picos creo que puedo sobrevivir aquí en mi cuenta compañeros aquí a ver qué es lo que veo posible muerte de destrucción sí posiblemente hoy me espanto creo que no hay nada todavía spawneado aquí ah ese es hierro ay no esto está muy grande esto está demasiado grande ah ya empezaron a spawnear voy a agarrar esto aquí aquí y ya por lo menos para hacerme una armadura o algo ay ahí viene ay ahí viene va yo puedo con él ven para acá ah no viene para acá voy a cerrar esto y voy a subir ¿cómo son? es que creo que son así ven para acá hierrito ya ya salió el sol ya se empezaron a quemar tengo 6 no me alcanza a ver me voy a hacer ándenle unas botas y hay arqueros y aquí no hay nada necesito madera y alejarme de esas cosas feas eso fue un conejo madera 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 listo mucha madera mucha madera si hice mis botas ¿verdad? uy ¿dónde se está acercando a mí? ahí hay un creeper perfecto para la pólvora ven creeper amigo ven amigo 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 ¡hazme! ¡ah! necesito no, no, no necesito para acá necesito aquí y aquí está mi casita y esto a los pollos y aquí A ver, aquí, no, aquí Y yo no me puse mis copas, perfecto Tengo algo, pero no creo que sea suficiente Ay, ya no puedo correr Ya nada más falta un diamante y la de esa ¿Tengo la hoja? Sí tengo la hoja Según esto era una hoja aquí Y pólvora aquí ¡Perfecto! Ya nada más falta el diamante Me llevo esto Pongo esto Me tapo aquí, nos falta una cosa O sea, nos falta una cosa Es que también los otros pobrecillos Ah, madera Aquí hasta la once Sigo insistiendo En que es ese ruido Me niego ¿Seguro allá? ¡Ay! Allá abajo Allá Pero no quiero ir ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan cruel con mis sentimientos? Ay, se escucha mucha cosa No, yo creo que voy a bajar por este lado Ustedes dirán Pero Zully Pudiste haberlo encontrado En... La Rabin Sí, pero no me quería ir yo sola Y estoy yo sola A lo mejor A lo mejor sí Lo grabo, no sé Con Karen Con mi Flare O con mi mamá Me aviento Pero yo sola no Porque no tengo comida Y voy a morir Sé que voy a morir Y no quiero spawnear allá arriba En la noche ¿Saben? Ay, Dios mío Dame un hierrito Por favor ¿Cuántos hierros me faltan? Un hierrito y un diamante Por favor Es todo lo que pido Un hierro y un diamante Miren Si en los siguientes diez No lo encuentro Me voy a regresar Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No No, aquí no estuvo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay Ganamos Ganamos Yeah Si ganamos, ¿no? Si ganamos No supe si ganamos o no Pero bueno Este Ya que me iba a aventar A ir a la rabín ¿Vieron? Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito Rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!